¿Cómo es que dejo de soñar? ¿Cómo es que dejo de pensar en ti? Yo no supe valorar, yo te tenía como un juego y nada más Fue algo que tú me ganaste, y ahora soy un verde Soy el que llora por tu amor, llora por ti Yo sé que te falla, me pido perdón No sé si es demasiado pedirte volver Yo sigo enamorar, me confieso mi amor Estuve equivocada, reconozco mi error Regresa por favor, yo necesito darte a ti ¿Cómo puedes estar sin ti? ¿Cómo se vive? ¿Cómo vivo sin amor? Regresa por favor, yo reconozco mi error ¿Cómo puedes estar sin ti? ¿Cómo se vive? ¿Cómo vivo? Regresa por favor, yo necesito darte a ti 8 y 14 minutos 1 2 1 1 2 2 2 2 4 5 5 6 6 6 7 8 8 8 9 9 10 10 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 16 15 16 15 16 15 16 16 No sé, como el bala a la que tus amigos huelen ser frágil, hay que estar con este polvo olido de una forma ágil, a la policía decimos que es el gran estado, de verdad, el asesino mediante el cuerpo, de manera que si en el otro no se quede fuerte, o sea, hay un presidente general que nunca muerto, que es el otro no se quede fuerte, o sea, hay un presidente general de policía decimos que es del mismo Papa, sin Electricidad, hay que estar con este polvo olido de un pollo olido uó heat, o sea, hay que estar con este polvo olido de un bringen. La Paz Siga meneando, ah, voy rodeando lo cual que pueda, sigan meneando, ah, con la nota que tiene, todo lo que dice, me acuerdo que dice así, un poquito, menealo, suavecito, menealo, un poquito, me quiero ver, menealo, suavecito. Menealo, suavecito, menealo, suavecito, menealo, suavecito. Menealo, suavecito, 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 menealo, suavecito ¡Suscríbete! 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 La ciudad de Guadalajara que tú eres mío Señoras, llores, llores Señoras, llores ascendían que tú eres mío Señoras, llores Señoras lees Señoras, llores Señoras, llores Señoras, llores Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video